Este día tú y yo vamos a hacer la diferencia Vamos a ponernos la mano en la conciencia Con un grano de arena y la voluntad plena Haremos una tormenta solo de cosas buenas Vamos a portarnos bien, vamos a portarnos bien Vamos a portarnos bien cuando dicen amén Vamos a portarnos bien, vamos a portarnos bien Vamos a portarnos bien cuando dicen amén Dale una moneda a todo el necesitado Un pedazo de pan al que no se ha alimentado Una palabra de esperanza al que se siente desahuciado Dale tu asiento al cansado No, 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 no diga mentira Sea mala o sea buena Por favor respeta la propiedad ajena Espero que te alistes Nada de sucios business Y por favor ya déjate de chismes Si cada uno ponemos de nuestra parte Podemos hacer el punto y aparte Es tan sencillo tú no tienes que esforzarte Las cosas pequeñas siempre logran algo grande Vamos a portarnos bien, vamos a portarnos bien Vamos a portarnos bien cuando dicen amén Vamos a portarnos bien, vamos a portarnos bien Vamos a portarnos bien cuando dicen amén Amén Sea un buen ejemplo para tus hijos siempre No fumes, no bebas y a la droga no le entre Respeta a los mayores y a los que se creen mejores Es mejor ganar batallas sin necesidad de golpes Sé honesto, sincero y fiel en tus acciones Vamos a portarnos bien si es que así que lo propones Respeta a las mujeres, eso tienes que entender Mujer respeta al hombre y todo marchará bien Tú no mires a quien, tan solo hace el bien Y trata como quieres que te traten también Si cada uno ponemos de nuestra parte Podemos hacer el punto y aparte Es tan sencillo tú no tienes que esforzarte Las cosas pequeñas siempre logran algo grande Vamos a portarnos bien, vamos a portarnos bien Vamos a portarnos bien cuando dicen amén Vamos a portarnos bien, vamos a portarnos bien Vamos a portarnos bien cuando dicen amén Amén Ok, ¿y cuántos aquí quieren recibir la bendición? Sí ¿Cuántos aquí quieren un mundo mejor? Sí Queremos que repitan este corito con nosotros Que dice así One, two, three, four ¿Cuántos aquí queremos un mundo mejor? Amén ¿Cuántos queremos recibir la bendición? Amén ¿Cuántos aquí sabemos que hay un salvador? Amén Entonces ¿cuántos no vamos a portar mejor? Amén Este día tú y yo vamos a hacer la diferencia Vamos a ponernos la mano en la conciencia Con un grano de arena y la voluntad plena Haremos una tormenta solo de cosas buenas Vamos a portarnos bien, vamos a portarnos bien Vamos a portarnos bien cuando dicen amén Amén Vamos a portarnos bien, vamos a portarnos bien Vamos a portarnos bien cuando dicen amén Amén Y una vez más con Angelo D&D Y ministro de calle Y esta vez con un consejo para las princesas de Dios Cuidado con las redes sociales Que los lobos andan sueltos